Y así es, bueno, ahora tenemos buen tiempo, algunas nubes nada más en el horizonte, cielo mayormente despejado, pero en el transcurso de las horas se empieza a nublar para los próximos días que la inestabilidad estarán presentes, esta inestabilidad, este frente inestable que llega en el país vecino Paraguay también va a llegar con lluvias y lloviznas el día de mañana sábado con 18 de mínimas, máxima de 23 en zona sur, mínima de 18 y máxima de 21 en zona centro y mínimas de 16 y máximas de 23 en zona norte. El domingo también inestable con lluvias y tormentas, el frente inestable ya se centra mayormente en la provincia con lluvias y tormentas mínimas en este caso de 16 grados, máximas de 23 grados en zona sur. Y atención también en zona centro, unas mínimas también similares de 15 grados, máximas en este caso de 22 grados más o menos. Y en zona norte también mínimas en este caso de 14 grados y máximas de 21 grados. Así que tendremos un fin de semana algo inestable, pero se puede disfrutar de igual manera. Estas lluvias se esperan, así que hay que disfrutar con lluvias, capaz en la casa, capaz con una película, con mate o chipa, pero a disfrutar de igual manera.